Bienvenidos. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, uno de los pocos líderes europeos que mantiene relaciones cordiales con Moscú, llegó a Kiev este martes para su primera visita en tiempo de guerra a ese París. Allí pidió al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que considere un alto el fuego en la guerra con Rusia. Zelensky, por su parte, afirmó que Ucrania necesitaba una paz justa y solicitó que Europa mantuviera la ayuda militar a su país. Una visita sorpresa del hombre más cercano al Kremlin entre los 27 líderes de la Unión Europea. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, llegó a Kiev un día después de que su país asumiera la presidencia rotatoria del bloque. Orbán, crítico hacia la Unión Europea y la OTAN en el apoyo occidental a Kiev, instó al líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, a considerar un rápido alto el fuego con el objetivo de acelerar las conversaciones de paz con Moscú. Mi primera visita me trajo aquí porque la cuestión de la paz es importante no solo para Ucrania, sino para toda Europa. La guerra que sufren ahora afecta profundamente a la seguridad de Europa. Le pedí al señor presidente que considere un rápido alto el fuego. Un alto el fuego ligado a una fecha permitiría acelerar las negociaciones de paz. Zelensky no reaccionó de inmediato a la propuesta. El líder ucraniano rechazó en el pasado la idea de una tregua con Rusia con el argumento de que serviría a Moscú para fortalecer su ejército. Zelensky invitó a Hungría a unirse a los esfuerzos para organizar una nueva cumbre sobre la paz en Ucrania. Hemos hablado mucho sobre el camino hacia la paz, específicamente hacia una paz justa, duradera y honesta. Le agradecí por participar en la cumbre de paz y por apoyar el comunicado. He invitado a Hungría y al primer ministro Orbán a unirse a los esfuerzos respectivos. Es la primera visita del líder húngaro a Ucrania desde la invasión rusa de hace dos años. El líder nacionalista en el poder desde 2010 también se opone abiertamente a las sanciones del bloque contra Rusia. Bueno, lo dicho, la visita a Kiev ocurre un día después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Nos vamos a Bruselas por más detalles. María García Sornosa, ¿qué mensaje intenta transmitir Víctor Orbán? Sí, Silvia, lo que quiere transmitir Orbán, el mensaje, es el de un hombre fuerte, un líder en política exterior. Orbán visita Ucrania por primera vez desde 2015 y el momento elegido no es casual. Lo hace poco después de asumir las riendas de la presidencia del Consejo de la Unión Europea y en un momento en el que está cada vez más aislado aquí en Bruselas. Hace unos días vimos cómo quedó apartado del reparto de cargos de poder. También lo hace en medio de negociaciones en la Eurocámara para formar un nuevo grupo de extrema derecha, lo quiere llamar Patriotas de Europa, pero todavía necesita la adhesión de delegaciones de otros tres Estados miembros y esto podría ser también un guiño para que se unan otros que tienen una idea quizás más pro-ucraniana. Pero lo cierto es que sobre el fondo Orbán no ha cambiado de ideas porque aquí en Bruselas continúa bloqueando los 6.600 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania y en sus prioridades para las próximas seis meses no contempla impulsar la adhesión y la ampliación de Ucrania como sí hace con los Balcanes Occidentales. María, hasta ahora Hungría ha sido el país de la Unión Europea que más obstáculos ha puesto a la apertura de negociaciones entre Kiev y Bruselas para la futura adhesión ucraniana del club comunitario. ¿Puede Orbán utilizar ahora la presidencia húngara de la UE para impulsar un alto el fuego? Pues lo va a tener muy complicado por el fondo y por las formas, Silvia. La tarea de una presidencia del Consejo es fijar agenda y tejer consensos, pero esas prioridades en los líderes de la Unión Europea corresponden al presidente del Consejo Europeo, en este caso a Charles Michel, y también la agenda de los ministros de Exteriores, la marca el alto representante, es decir, Josep Borrell. Y estos dos son precisamente los foros que marcan la política exterior de la Unión Europea. Pero también sobre las formas, porque Orbán quiere impulsar un alto al fuego, y eso es algo que descartan de momento en Bruselas y en Kiev, porque creen que eso daría más beneficios y reforzaría a Vladimir Putin. Y también la postura de Víctor Orbán es que esa paz llegaría, incluso podría llegar cediendo territorio ucraniano a Rusia, y esa es de momento una línea roja aquí en Bruselas, que la mayoría, casi todos los líderes siguen sosteniendo que esa paz debe ser justa, y en ningún caso debe materializarse dando territorio ucraniano a Vladimir Putin. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Un placer.